Bienvenidos a este análisis completo del primer partido entre SK Telecom y Origen Realmente he decidido que de esta serie solo voy a analizar el primer partido de los tres A no ser que vosotros me pidáis lo contrario, ya que en mi opinión Origen solo jugó realmente a su verdadero nivel en este primer partido Ya después de perder este primer partido, aún habiendo empezado muy bien y teniendo claras posibilidades de ganar la partida Mi opinión se vinieron bastante abajo y ya después estaban muy dilteados y realmente les pasó casi lo mismo que Amnatic Que jugaron muy por debajo de su nivel y bueno, se comieron un storm en todas las otras dos partidas Y bueno, lo primero deciros que espero que os guste esta serie, para mi requiere, aunque no lo parezca, muchísimo trabajo Yo ahora mismo me he estado más de una hora y media probablemente analizando este partido Tengo aquí en mi blog de notas, ya sabéis, todo apuntado, tengo muy mala letra, ya lo sé, muy mala presentación Y bueno, en este caso son tres páginas del blog de notas, así que hay bastantes cosas que comentar de este partido Y creo que os van a poder ayudar a mejorar muchísimo en cuanto a estratégicamente, hablando del LoL Aparte de tener un poquito más división de juego, digamos, y entender un poco más la estrategia de los equipos Y qué es lo que podría haber hecho Origen para ganar esta partida Bueno, lo dicho, recuerdan que si os gusta no olvidéis darle a like, suscribiros y tampoco compartir este tipo de vídeos con más gente del canal Ya que este vídeo al requerirme bastante más tiempo de preparación que el resto de vídeos Espero que os guste un poquito más que el resto y que tengan más, como decirlo, más buen feedback por parte de la comunidad En plan, espero ver más likes, espero ver más gente compartiendo el vídeo y el canal Y bueno, vamos al grano ya, empezando con los Pixivars Lo primero de aquí, algo que me sorprendió bastante, fue que SK Telecom, como vemos, banean Gunplank No, no lo puedo poner en pantalla completa porque si no, no vais a poder ver los Bans Pero bueno, después ya en la partida sí que lo ponemos en pantalla completa Vemos que SK Telecom banean Gunplank y banean Time War de Kayser Eso me sorprendió bastante Pero bueno, la cosa ha salido bien Básicamente, Origen se fue a banear un poco más a la jungla Baneó Rek'Sai, baneó Lise Y por otra parte lo que vemos es que SK Telecom Perdonan por tener el volumen activado SK Telecom decide first pick a Kalista Un first pick, en mi opinión, muy, muy, muy inteligente Porque en la mayoría de las victorias de Origen, ese pick de Kalista fue muy determinante para Origen Ya que Missy y Niels la jugaban casi a la perfección Ya no solo en línea, en plan, para hacer bien las cosas de 2 contra 2 Y las peleas en sí, sino baiteaban muy, muy bien con esa ultimate de Kalista Empezaban, Missy se ponía de tal forma que estaba medio baiteando En plan, forzaba al equipo enemigo a salir un poco de la posición para intentar cazar a Missy En el momento que iban a cazarle, Missy tiraba la, bueno, tiraban la ultimate de Kalista Después Missy se reposicionaba, ya fuese con Ani, con algún support que jugase Y entonces hacían un muy buen engage por parte de Origen Que bueno, con esa Kalista por manos de Niels destrozaban Después vemos que Origen decide piquear Alistar y Evelyn Ya que hay dos jungles baneados y Kragas también realmente está baneado Pues Evelyn pasa a tener bastante prioridad Bengi responde con Harban Bueno, hasta aquí realmente Vale, aquí ahora viene un error, en mi opinión, bastante grave de Origen Que en mi opinión es lo que les hizo perder la partida realmente O sea, este error que va a cometer aquí Origen Es lo que les cometió, o sea, les provocó casi perder la partida Que viene a ser, vamos a ver ahora, el pick de Kennen ¿Veis? Aquí piquean Víctor y piquean Kennen Cuando el equipo de SK Telecom ya ha mostrado realmente su Kalista Y su support, que va a ser Sien Sí que es verdad que dices aquí Eh, pero es que quizás Sien va a top y... Vale, vale, puede ser que Sien vaya a top Pero es muy poco probable Porque no es del estilo ni mucho menos de Marien realmente Me parece que Marien es más de jugar tops Que tengan ventaja en el 1 contra 1 Que puedan hacer spleepus durante toda la partida Teniendo ventaja en el 1 contra 1 En cambio en Sien, en cuanto al 1 contra 1 Se acaba quedando por detrás y no tienes como ganarlo Eh, pero aún así, aunque sea un Sien top ¿Por qué piquear ya el Kennen contra Sien? No, o sea, aquí, tío Origen debería haber piqueado, el ADK Debería haber piqueado aquí ya la Tristana Porque sabían que iban contra Kalista Tristana contra Kalista es muy buen pique Contra Harband también Y no hubiesen tenido Entonces, no hubiesen mostrado el pique de top Hubiesen podido intentar hacer un counter pique en top Intentar tener un matchup más favorable Porque vamos a ver después durante la partida Que el tener un matchup tan desfavorable para Soaz Que fue el de Kennen contra Kalista O sea, el de Kennen contra Fiora Le hace perder media partida O sea, lo pasa realmente mal durante toda la partida En cuanto al split push de Marien Porque Soaz no tiene como aguantarle el uno contra uno Aquí vemos, vamos a ver El pique de Azir y de Kalista Hay de Azir y de Fiora Y bueno, pues a esto responde con un pique de Tristana Pues aquí, ya os digo Error, Garrafal por parte de Origen en mi opinión Demostrar ese Kennen Aunque se pudiesen pensar que va a dar de carry Es que ni ese mindgame es inteligente Ni mucho menos O sea, no, no Error Bien Vamos a seguir Vamos a seguir adelante Es que realmente la Fiora esta fue la clave de la victoria de SK Telecom Y el pique de Keren por la mitad de la derrota de Origen Pero bueno, vamos a seguir ya Vamos, esto ya sería más o menos todo lo que quiero analizar del tema Pixivans Y vamos ya al minuto 29-25 Aquí vemos un muy buen movimiento por parte de Bengi Ya que vemos, este es un ganqueo por parte de Bengi 100% safe O sea, tú vienes aquí Pones un pink ahí Sabiendo encima, en el lane swap intercambiaron Hay que tener claro esto En el lane swap, vale, hicieron lane swap Intercambiaron torreta de la tier de top de Origen Por la torre de bot de SK Telecom Bien ¿Esto qué implica? El hecho de que no haya torre en top y no haya torre en bot Implica que Soath va a tener que tener mucho cuidado por los ganqueos Porque al no tener torre Él es muchísimo más vulnerar a los ganqueos que Marin Por otra parte Lo mismo en la poli enemiga Es mucho más fácil para Origen Ganquear bot Que ganquear top Ya que bot no tiene torre Entonces al minivan que alistar a Flash Q y W Hacia la persona que le haya dado la Q Para acercárselo a su equipo con el ganqueo de Evelyn Pues lo dicho Mientras que Bengi tiene free ganqueos en top Amazing los tiene en bot entre comillas Bueno Y esto es un muy buen ganqueo por parte de Hardman Ya que con ese ping es 100% seguro O sea es imposible que ahora mismo estén viendo a Bengi Y bueno pues tiene una muy buena oportunidad de ganquear Ahora vemos que aquí en vez de entrar de caras va a dar la vuelta Pero mientras ya está empezando a dar la vuelta Marin ya está forzando pelea con Soath Así que eso es un muy buen movimiento por parte de Bengi Y de Marin Muy buena sinergia Aquí Soath hace un Flash bastante bueno Porque es al sitio contrario donde normalmente debería haber flasheado Por lo tanto Bengi vemos que se va hacia donde Soath debería haber flasheado Y entonces Soath Bueno pues gracias a esto va a conseguir Salvas Ahora vamos a ver la play que hace Aunque también os digo que Bengi aquí podría haberle matado Mira voy a quitar la cámara para que lo veáis Aquí ahora mismo Soath empieza a castear ¿Vale? Pero si os fijáis No sé si se ve en el vídeo diría que sí A Harman le está a punto de volver la E Ya le vuelve la E Ahora mismo Harman ya tiene la E Tal y como le vuelve la E Yo creo que aquí ya debería haberla tirado al Bush ¿Por qué? Porque tú tiras la E al Bush y ves que está haciendo Soath Ves dónde está Ves si puede estar tirándose Teleport Y no se hubiese podido salvar Porque ahora entra Y en el momento que entra ya tira la E Tira el como Pero ya es demasiado tarde Así que bueno Aquí esto Muy buena jugada por parte de Soath Fue muy inteligente Y también pues Bengi podría haberte dado esa E al Bush Para haber Habéis visto entonces que Soath estaba tirando Teleport Y lo hubiesen conseguido matar Pero bueno Hasta aquí bien Bien jugado por parte de un poco de todos Y vamos ya aquí al 34-25 Bien Aquí hay que tener en cuenta Que claro Le acaban de gastar el flash a Soath Por lo tanto en los próximos 5 minutos Soath va a tener que tener mucho cuidado Y aquí vemos un error que comete Soath Que es un overextend Que vamos a ponerlo aquí en pantalla 24-34-25 es Que bueno Básicamente es un Es un overextend de Soath Porque fijaos en el mapa ¿Vale? Ahora mismo está Mirad donde está Soath Está delante Bueno me está llamando mi madre Voy a girar el móvil Porque si veo que me está llamando Y no lo cojo Mi cabeza solo tiene que ser en plan Vale Después acuérdate de llamarla Que si no se va a enfadar infinito La cuestión Me meto en el vídeo ya Giro el móvil Pienso ya lo que tengo que pensar Fijaos Amazing está en bot ¿Vale? Ahora mismo Se lo está viendo recalear Después Soath no tiene flash O sea Estar ahí es muy arriesgado No tiene torre No tiene flash No puede estar ahí O sea Soath No puedes estar ahí sin flash Sin torre Y ya no solo sin flash Sin torre Sino que encima Teniendo a tu jungler En bot O sea mientras Amazing está en bot Soath aquí está El doble de expuesto Entonces aquí pues bueno Pues le atacan Y lo matan obviamente Porque no tiene flash Porque Amazing está en bot Y bueno pues esto Realmente Obrextreme por parte de Soath Si quieres estar ahí Si quieres pushar esa wave Tienes que pedirle ayuda a Amazing Y si no lo que debería haber hecho Soath Es ponerse a hacerse los golems Y ya cuando Marin pushe la línea O cuando Amazing Le venga a hacer un poquito de cobertura Porque ahí Soath al no tener torre Necesita cobertura Pues ya le ayudarán Pero bueno Realmente pues eso Error de Soath Que bueno No pasa nada tampoco Pero bueno Vamos ya a la parte siguiente Que es el 36-0-0 Aquí empieza el problema De los picks de origen Que viene el pick Realmente el pick de Ken Aquí vemos Que aquí Marin ahora mismo Tiene ventajas sobre Soath Pero no es una ventaja Demasiado grande tampoco Tiene la ventaja Del kill que le acaba de proporcionar Bengi Pero lo que vemos es que Soath ya tiene flash Marin también Están más o menos igualados De farmeos 74-70 Solo está esa diferencia De 300-0 del kill Pero vamos a ver El 1-1 La diferencia de picks O sea lo que viene siendo Tener un kill en contra de una Fiora La impotencia que tiene Soath Ahora mismo Fijaos Fiora sin más le ve Y se pone super agresivo Va por él Le peta la primera de la R Le peta la segunda Soath flashea Marin le persigue Flashea también Soath aquí aún no tenía ultimate Porque la había gastado En el gankeo de Bengi Por esto Marin está tan agresivo Porque sabe que Soath no tiene ultimate Y bueno pues vemos aquí Que encima Soath le va a estunear Y la acaba matando igual Esto es lo que tiene el hecho De un pick tan OP Como Fiora Picarlo contra Kenneth O sea aquí no es que Soath Lo haya jugado mal Ni mucho menos Así que vale No tienes ultimate No te acerques tanto Pero es que Realmente Marin Con Fiora Es demasiado peligroso O sea Estás jugando un pick and top Super roto Contra un pick and top No demasiado roto Entonces eso marca mucho La diferencia Y aparte lo que hay que decir Muy bien por parte de Marin En este caso es que Ha sido muy inteligente De comprarse esas Mercurys Esas Mercurys Le han marcado la diferencia Aquí si no hubiese comprado Si no hubiese tenido Las Mercurys Marin Aquí ya se salvaba Soath Porque ese stun Le hubiese durado Lo suficiente Como para que la Q de Marin No le hubiese podido llegar Pero en este caso Bueno estamos hablando De uno de los mejores top blindes Del mundo Si no el mejor Por lo tanto Marin Muy inteligente De comprarse esas Mercurys Porque gracias a ello Ha conseguido el kill En Soath Bien Pasamos al 3740 Esto lo vamos a poner Aquí en velocidad de Youtube A por 2 Porque esto es algo Que va a durar bastante Pero que hay que ver Es interesante Aquí lo que vemos es Podéis ver el minimapa creo Pero fijaos en la web De aquí abajo ¿Vale? Origen ha pushado muy bien La bonding ¿Vale? La ha pushado bastante Entonces Lo que hacen aquí Básicamente es Como que han pushado La bonding Y saben que La bonding enemiga Acaba de recalear Porque vamos a ver Que se está volviendo de base Y también Tienen visión De que Harvan No está entrando en la jula Porque veis este guarda Aquí en los fantasmas Pues tienen un free drake Aquí buen movimiento Por parte de ellos Sin más se llevan el free drake Y aquí Eso es algo muy importante Que es un muy Movimiento Muy inteligente Por parte de Origen Que no sé si fue casualidad O fue un call de Peke O un call de alguien De la partida Pero fue muy inteligente Que se ha hecho de ver Que Eishihun Se va a por el azul Entonces en el momento Que el medio Se va a por el azul Tienes unos 15 segundos Que la torre de medio Está muy expuesta Que puedes tirar Esa torre de gratis Realmente Pero claro No la puedes tirar El medio solo Pero si la bonding Rota a medio Si que es un muy buen momento Para tirar esa torre De forma completamente gratis Que es lo que vamos a ver Que hace aquí Origen En el momento que Justo así Está en el azul Rotan a medio La bonding de Origen Y tiran esa torre Muy buen movimiento Consiguen una torre Completamente gratis Contra ese catering Enormes Bien Y aquí Ahora vamos a ver Lo que hace Origen Aquí Origen Lo normal es en plan Vale hemos tirado La torreta de medio La bonding Lo que podría escoger Es tiene dos opciones En plan vale Hemos tirado la torreta Opción A Me voy a bonding otra vez Opción B Ya que estoy en medio Me voy a gankear top Y si matamos bien Y si no matamos tan bien Porque como que estamos 4 o 5 personas En la zona de top Vamos a tirar la torre Y vamos a intercambiar Top por bot Pero yo quizá Intercambio top por bot Mientras me llevo un kill en top Ya que voy a hacer el gankeo Por lo tanto Un movimiento inteligente Por parte de Origen Que es el de irse a top Aquí Marin comete un error Aquí Marin Ha visto a Niels Y ha visto a Mizzy Por lo tanto Podría tirar La Q A través del muro E irse por el Baron E intentar salvarse Pero Un poco Disrespectful El hecho de no tirarla En plan Al principio dice Vale vale A ver Están aquí Pero no tengo Tanto peligro Decide no irse Y por no irse En este caso Pues acaba muriendo Overextend por parte de Marin Muy bien jugado Por parte de la Bolin de Origen Y bueno Pues ahora es lo que hemos comentado Van a tralear la torre de top Por la torre de bot Pero estos bots para Origen Ya que encima han gastado Han se ha llevado esa kill De Marin Pero aquí lo que hay que tener en cuenta Es lo siguiente Vale Fijaos Están en bot Tirando SK Telecom La torre de gratis Esa torre La tira Calista sola Xen es un super Con una global Por lo tanto Por lo tanto No puedes contar Con que hay dos abajo Y que no se van a mover Sino que abajo SK Telecom Tienen a uno Arriba No tienen a nadie Porque Marin está muerto Por lo tanto Si arriba Marin ya está muerto Bengi no va a ir arriba Bengi tampoco va a ir abajo Porque ya han tirado la torre Por lo tanto Peke aquí tiene que estar En la torre Escondido Y con muchísimo miedo Pero vemos que no Comete un error Muy grave Que es O sea Viendo la situación así Peke tiene que estar Debajo de la torre Muy cerca De la torre ¿Cómo puedes estar aquí? No puedes No puedes Aquí pues bueno Error de Peke Muy bien Ganqueo de Bengi Y que bueno Pues aparte de conseguir Esa torreta de bot De SK Telecom Ahora por el error de Peke También van a conseguir Esa torreta de medio Ya que Peke ahí Tendría que haber estado Completamente pasivo Ya que es su equipo Quien está Consiguiendo ventaja En la zona de top Con tres personas Por lo tanto No puede conseguir También ventaja en medio Tiene que estar en medio Completamente alejado Para que el equipo de enemigo No le consigan ventaja a él Porque es donde ellos Tienen ventaja de número Por otra parte El mismo error que acaba De cometer Peke Lo comete aquí Marin Aquí Marin lo primero Podría haber tirado la W A ese combo de Alistar Y lo segundo No puedes Acercarte tanto Cuando sabes que hay tres en top Que te pueden hacer Exactamente esto Aquí Marin comete Un overextend De Laverno Que regala Regala esta torre Pues completamente De garantiza origen Que le salga el culo Porque realmente Este trailer Al principio Ganaba origen En plan Sacaban una kill Torre por torre Más kill para origen Bien Pero comete Peke Un error Y se lleva una torre De más SK Telecom Que es la torreta de medio Por el error de Peke Pero el error Que ha cometido Peke Lo comete también Marin Y por lo tanto Soaz Origen Se lleva también La torreta de top Entonces Acaban quedando Dos por dos En torretas Porque también van a tirar Medio Pero tirando origen Una de tier dos Por lo tanto Gracias a ese Overextend de Marin Y aparte Es que realmente Aquí Marin Lo ha hecho muy mal Si os fijáis Lo hace realmente mal O sea Tiene Puede tirar la W Lo primero Aquí no te puedes acercar tanto Lo segundo Aquí puede tirar la W Y si hubiese salvado Del combo Y después Quizá hubiese muerto igual Pero No sé No hubiese sido Tan vasto Como ha sido realmente Así que bueno En este caso Pues bueno Un poco de Error de confianza De Marin Que bueno Que sale de esta forma Como hemos comentado A ver Diría que he comentado Todo esto Ahora ya Bueno aquí vamos a ver La de esto Es que es eso La repetición Vale Vamos a comentar Vamos a poner ya A velocidad normal Y vamos a comentar Ya la siguiente jugada Que vendría a ser Al 43-50 Vale Uy Aquí Lo vemos aquí Y bueno Aquí lo que vemos Es que origen Es muy muy inteligente Ellos juegan Muchísimo Kalista Y saben como funciona Por lo tanto Ven que aquí Secatelecom comete un error Y origen lo aprovecha Al momento Y de forma muy muy inteligente Bueno vamos a ver Que aquí Amazing y Meggy Se empiezan a pegar Y aquí En el momento que dicen Aquí hay alguien De Secatelecom Que ha hecho el calde Amazing 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 En plan Nevely 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 La matamos Pero aquí Venggy ha fallado el combo Y en el momento que Venggy Ha fallado el combo Entonces la R de Kalista Ya no puede conectar Y en el momento que ven Que han gastado la R de Kalista El Shishen Es vulnerable Porque La R de Kalista Ya sabéis Coge al support Este donde esté Este a punto de morir Y coge Lo salva Pero al haber ya gastado La R de Kalista Ese Shishen Es realmente Vulnerable Y vemos ese Flash Q de Missy Muy inteligente Le tira la W Hacia Niels Y como encima Es un support No es nada tanque Pues ahí tienen el kill Completamente gratis Vale bien Esto enorme de origen Aprovechan el error El Finely Engage De Secatelecom Pero aquí Vienen Una vez después de haberlo hecho bien Cometen un error Que es Aquí viene Intentan matar a Venggy Se escapa Pero Aquí Amazing Por favor Cuando vi esto en directo Me dolió el corazón ¿Cómo haces esto? Amazing Esto era En este momento En esta situación así Esto era Free Drake Completamente gratis Para Origen Se van a dragón Los cuatro Y se llevan el segundo dragón A cambio de la torre de tier 2 Que va a tirar Malin en top Pero bueno Es torre de tier 2 por dragón Dentro de lo que cabe Es asequible Pero aquí Amazing Hace el gilipollas Se muere Y ya no se llevan el dragón Encima gastan el cural de Niels También han gastado el flash de Amazing Para encima Un uno por uno Han gastado dos summoners Para conseguir un uno por uno Y encima un dragón Que iban a tener completamente gratis No se lo llevan Encima pierden la torre de tier 2 Como veis ahí Y después el dragón Ya no se lo pueden llegar Llega aquí SK Telecom Y se lo llevan ellos Error Garrafal Por parte de Origen Un overextend Muy claro de Amazing Que Conlleva esto Y bueno Después vemos aquí Una cosa que Viene a ser Un cal De un dios O sea Quien haya sido El que haya hecho este cal Es el putísimo amo Vemos que Origen Después de todos estos errores No se vienen abajo Ni mucho menos Y hay alguien que aquí dice Vale Eh No tienen visión Vamos a hacer Nashors Y lo calean Pum Nashors Quien haya hecho este cal De Origen Se merece Una mamada Esa noche Y bueno El resto de la semana De las bots Porque casi gana la partida Contra SK Telecom Este cal Aun habiendo cometido ese error Esto de golpe Pues aún Origen Se pone por delante Y ahora Gracias a este Nashor Pues van a poder conseguir Dos torretas de tier 2 Que no vamos a Ponerlo Porque realmente Eso es lo bien a ser Lo del tip Que tiene ahí aflojo Una vez tienes Nashor Que se ve claro En plan que si el desengagueas O si te dejas engaguear Vas a perder Por lo tanto tienes que ceder Esas torres de tier 2 En el momento que estás Contra el Nashor Y bueno pues eso Aquí Origen Consigue la torreta de tier 2 De medio Y la de bot Bien Vamos a pasar ya a lo siguiente Pero bueno Lo he dicho Muy buen cal Por parte de Origen No sé quién habrá Que le ha dado ese Nashor Pero realmente Muy inteligente por su parte Vamos ya al minuto 51.35 Bien Aquí está Vale Aquí Básicamente lo que ha estado pasando Es Origen ha empezado un dragón Y Bengi se lo ha robado Y sinceramente Estos no se han estado tanteando No han llegado a pelear Bengi se lo ha robado Bien Y van hacia aquí Origen O sea Si los veis bien En el minimapa Hay un guard Aquí en medio De la línea De medio Y hay otro guard Aquí en el bush Bien Aquí Origen Hay alguien de Origen Que ha hecho el cal de engaguear Que vemos aquí a Peke Haciéndole muchísimo Si aquí Un poquito antes O en este momento Soath Tiene teleport Tiene flash Coge y tira el teleport A este guard de aquí O Al guard de medio Aquí Soath Hubiese hecho la partida Hubiese tirado aquí Un flash ultimate Engage Con Zonias Y Origen Hubiese podido llegar Y hubiesen matado aquí A todos De SK Telecom Hubiesen pushado Porque tenían ya Las torres de inhibidor Expuestas Ya solo tenían que ir A por los inhibidores Hubiesen traído inhibidores Hubiesen tenido la partida Casi hecha Pero no sé por qué Soath no tira el teleport Y no consigue nada Aquí Origen Pero realmente aquí Origen Si hubiese hecho ese teleport Soath Hubiesen conseguido Vamos O sea Hubiesen ganado la partida Es que Lo veis clarísimo ¿No? Digo Lo veis igual de claro que yo Supongo No es que esté yo loco Fijaos Cuatro tíos de SK Telecom Aquí Fiora no está haciendo Presión realmente O sea No es que digas Vas a tirarme ya el inhibidor No aquí Tira el tele por aquí Soath Un poquito antes Y en el momento Que nos ha esforzado A ir hacia ahí Con la R de Víctor Ya Es que Soath no tenía frío O sea Estaban encima juntitos Habiendo gastado el salto De Acyr Porque Acyr ha gastado el salto Aquí Fijaos Acyr Acyr gasta aquí el salto Es que no sé Soath no tenía perfecto Pero perfecto Pero bueno Da igual Vamos ya a lo siguiente 53-15 53-15 Que es donde cometen Otro error El equipo de Origen Que viene a ser Bueno aquí vemos Amazing Se marca todo el facecheck Cuando está Su Ball Aquí Pushando medio Entonces aquí Este facecheck De Amazing Deberían intentar Que hacerlo juntos En plan El Super y el Hun Para la misión Deberían facechequear juntos Ir juntos A hacer este tipo de cosas Porque ya veis Cogen Le pillan a Amazing Lo revientan Aquí Amazing Si intenta salvar Tira el flash Pero Acyr gasta Muy bien A máximo rango Lo hace perfecto Y lo consigue matar Aún así Ahora empieza una teamfight Digamos 5 contra 4 Deseca Telecom Contra Origen Origen Esta teamfight en sí La hacen perfecto O sea Vamos a ver el pill Que hacen aquí Peque muy bien Focusé a Shien Que está muy tocado Shien a la que se va Al momento se ponen Hacia aquí Y van hacia Marin Que es realmente A quien tienen que hacerle focus Muy bien Consiguen matar A Wolf Marin Se acaba escapando Con el flash Y bueno Pues esta teamfight realmente La consiguen Ganar muy bien Origen Aún habiendo Bueno ganar Empatar 2 por 2 Digamos ahora Pero no Perdona La gana Origen Claro 3 por 1 O sea realmente Es una teamfight Muy buena de origen Pero que ahora Aquí vamos a ver el error Que comenten ¿Vale? O sea Fijaos Acaban de ganar la teamfight ¿Vale? Aquí En este momento Que han ganado la teamfight Y están chaseando a Bengi Si aquí Pick, Víctor Y Keden No se van a chasear A Fiora Y a CIR Sin más Se van a pushear Medio Estando 4 de origen Contra 2 DSK Telecom Esto era un inhibidor Gratis Pero no entiendo Por qué origen Cogieron Y se pusieron A chasear A CIR Y a Fiora Cosa que Fiora Se acabó Yendo a base Tranquilamente Y entonces En origen Entre 2 personas Se pusieron A pushar al inhibidor Pero No les dio Suficientemente tiempo Para tirar al inhibidor Porque ya nació Xen Y Fiora Con la ultimate de Xen Pues se salvan Pero si en este punto En vez de intentar Hacer esto que han hecho En plan Ir 2 A parar recals Y 1 A Y 2 a pushar Si sin más Se hubiesen ido Los 4 juntos O incluso 3 juntos Y 1 a parar recals Pues hubiese ido La cosa mucho mejor Fijaos Es que fijaos Aquí ganan la teamfight Aquí la teamfight Ya está ganada En este momento Que están aquí Ya está ganada la teamfight ¿Vale? Pues aquí Si tal y como han acabado esto Los 4 de estos Se van a pushar el inhibidor Este es inhibidor Gratis 100% Y si eso Tienen teleport de Victor Y tienen teleport de Soaz Para poder defender el split push En caso de que esos 2 Se pusieran a hacer split push Pero Cometen un error Otra vez de shotcalling Y no van a hacer Lo que tienen que hacer Y bueno pues No se queda la cosa De forma bien Vamos a ir ya Al minuto 54 55 Aquí Es que a telecom Muy inteligentes Pero esto Ven Que realmente El punto más fuerte De origen Viene a ser esa Tristana Ahora mismo O sea Victor está bien Que no está del todo mal Pero realmente El punto peligroso De origen Es Tristana O sea Sin Tristana De origen Ahora mismo Son una mierda Bien Por lo tanto Aquí lo que dicen es Vale Marin Tú encárgate Fijaos en el minimapa de abajo Dicen Marin Tú encárgate De que Tristana No se vaya a base Encárgate De que no recale Y nosotros Empezamos el Nashor Aparte después En el momento que tú Ya no puedas Aguantar más El back de Tristana Te vas a base Vienes con teleport Y homeworks que tienes En cambio Tristana Aún estará en base Por lo tanto Tenemos esa ventaja En Nashor Porque Azir También está muerto Pero tiene teleport Entonces vamos a hacer Un Nashor Que no se esperan No estarán en posición Y bueno Es un buen calpro De SK Telecom Realmente Bien Aquí Origen lo hace bien Lo hace muy mal Que es el hecho De plantar cara A este Nashor Aquí Van a plantar cara A este Nashor Pero No tendrían que Origen Ir juntos A plantar cara A este Nashor O sea Separados Aquí Amazing Debería haber dado Ya desde antes Desde el momento Que ven que pueden Empezar el Nashor Aquí Amazing Ya tendría que estar Dando toda la vuelta Para intentar juntarse Junto al teleport De Peke Y junto a Soaz Que también tiene teleport Realmente Porque Si Amazing Lo ven por aquí Por la espalda Completamente solo Que lo ven con este pink Cogen Dejan el Nashor Van a por él Lo matan Y entonces Si que van a acabar Teniendo un free Nashor Porque claro Van aquí a por él Tiran el radicalista Combo de Harban Y este tío está Muertísimo Soaz no puede entrar Peke está por abajo Que encima Peke ahora Al intentar entrar al Nashor Con el teleport de Azir Y el teleport de Marin Le hacen todo el bukake Y esto pues ha salido Bastante muy mal Para origen Cuando realmente Hubiese podido salir genial Si sin más Para hacer ese face check Al Nashor Se hubiesen juntado Hubiesen juntado Evelyn Con Víctor Con Kennen Y hubiesen entrado ese Nashor Aparte Kennen tenía Flash Por lo tanto Eso hubiese podido salir Realmente bien Aún así Esto ahora No acaba de salir De todo mal para origen Ya que llega Soaz Aquí se marca el Flash R Y bueno Pues consigue hacer Que BSC Telecom Nos hagan ese free Nashor Y también lo que hay que decir Es que aquí Fijaos Aquí Bengi se suicida De una forma tremenda O sea Miren Aquí Puede ser Que Wolf muera Puede ser que no Probablemente Hubiese muerto Si Bengi no hubiese entrado Pero es que ¿Qué es mejor? ¿Que se muera el support? ¿O que se muera el jungler? O sea Fijaos Bengi aquí está completamente Salvado Y se vuelve para atrás Y realmente se suicida Porque es que se suicida Ah bueno Aún así Gracias a eso Wolf se va a salvar Aunque también hay que decir Que si Soaz Aquí en vez de atacar A Wolf Que falla la Q Lo hubiese tirado Hacia el Nashor Pues yo pienso Que hubiese matado A Wolf O la verdad O hubiese Sí, sí Lo hubiese matado Porque no tenía cura al Kalista Pero bueno Eso Sin más Aunque la verdad En mi opinión Soaz está cometiendo Muchos errores En esta partida Aparte En mi opinión La mayoría de las razones Por las cuales Soaz Está cometiendo tantos errores Es por el pick de Keden Si Soaz está con un pick En el cual se sienta Aún más cómodo Sabemos que Soaz Es buenísimo Hubiese podido jugar A muchísimo mejor nivel Y a ese Keden Es que le está dando Muchísimas complicaciones Y yo veo a Soaz Tilteado O sea Soaz Podría haber ganado Esta partida Con el tele por anterior Podría haber jugado Muchas cosas mejor Pero el tener un matchup Tan desigualado No sé Le está complicando Mucho la partida Y me parece Que le está haciendo Tiltear bastante Pero bueno Bien Aquí 56-20 Vale Me lo he pasado Vamos un poquito para atrás Vale Aquí vemos que Kalista Se está yendo a base Y aquí el equipo de SK Telecom La está viendo Porque si os fijáis Tal y como Kalista Se está yendo a base SK Telecom Pinguea el Nashor En plan Eh O sea Perdonad Cambiar Kalista por Tristana Tal y como Tristana Se está yendo a base Dicen Eh Sin Tristana Se acaba de ir a base Esto es un Nashor gratis Porque Origen No tiene como hacernos nada Si no está Tristana O sea Si Origen pelea Sin Tristana Van a perder la Team Fight Por lo tanto SK Telecom Muy inteligente Se empieza en el Nashor Y eso que Bengi ni siquiera está ahí Pero cuando tú tienes una Kalista Eso significa que si tú Tienes la posición del Nashor Y puedes iniciar el Nashor Tienes el Nashor Completamente gratis Ya veis que Iniciar el Nashor Siendo 4 Bengi Ni siquiera está en la zona Pero Tampoco hay Posibilidad de Outsmade Por parte de De Amazing Ya que si Amazing se acercase Tendrían la R de Azir Tendrían la R de Kalista El Town de Shen Y bueno Pues es un Nashor Completamente gratis Gracias a que han visto a Eh Niels recalear en la jungla Eso es Un error por parte de Niels Porque tú sabes que Si acabas de pelear en esa jungla Esa jungla va a estar guardeada Por lo tanto Niels No debería haberse ido ahí Porque les ha dado la información De que se ha ido a base Por lo tanto les ha regalado ese Nashor Niels debería intentar irse a base En las torres En el momento que han estado Peleando en esa jungla Es muy Arriesgado irse a base ahí A no ser que te vayas a comprar Las Home Wars Bien Eh Vale Seguimos esto Eso es un free Nashor Para Para el Catelecom Y es que Piar Nashor O sea que el Catelecom Pille Nashor Es algo muy peligroso Porque es el equipo Que mejor va a saber aprovechar Ese Nashor Pero bueno Vamos aquí Al minuto Ahora 1-0-0-32 Básicamente ahora Pues ese Catelecom Va a conseguir las torres De Las Sides Las Sides Lanes También Origen Pelea un dragón Que bueno Acabas llevándose a ese Catelecom Y Origen no consigue Hacer un buen engage Y tampoco matar Pero tampoco muere nadie de origen Así que eso nos lo pasamos Y vamos a ir rápidamente Ya a esto Que viene a ser Cuando Soaz Aquí Esto ya estamos en la repetición Es cuando Soaz Muere en uno contra uno Aquí está Este Catelecom De cuatro personas Pusheando en bot Mientras están Forzando el split push Con Fiora Que es lo que obviamente buscan Aparte vemos que Fiora Le saca 100 de farm A Soaz Entonces Fiora Le saca muchísimos objetos Por lo tanto El uno contra uno Si ya tiene encima Un pick superior Encima con la ventaja Que tiene de farmeo Pues ese Soaz Está en la mierda Realmente comparado Con Mare Pues el error de Soaz Es básicamente Fijaos Aquí Soaz No se a que viene O sea Coge bien aquí A pegarle Una Q A Marín Cosa que Obviamente no va a servir De nada Pues que mirad la hostia Que le ha pegado Marín a Soaz Pero es que vamos Pero es que igualmente Aquí Soaz ha venido A pegarle una Q A Marín Que por mucho que le pegue La Q y le pegue la W ¿De qué va a servir? O sea es una Fiora Que tiene Una Hidra Tiene Un rostro espiritual Por lo tanto Se va a curar Infinito Así que Ese Q de Soaz Que ha querido pegarle Ha significado su muerte Y esta muerte pues Yo en un momento Que la vi en directo Y dije Vale esto ya es GG Pero aún así No acaba siendo GG Sino que simplemente Significa esa torre De tier 1 De top Pero bueno Error de Soaz El hecho de De buscar Jarasear a una Fiora Que se va a curar Todo el daño que le hagas Solo tienes que estar Debajo de torre Y rezando Porque no te dive El salir de torre Contra alguien que te sacara De ventaja Es lo que tiene Pero aún así Realmente esto Si que es verdad Es un error de Soaz Pero es un error También viene por el pick Si Soaz no tuviese El pick de Keren Y tuviese aquí Un Renekton Un Darius Un pick Bueno en cuanto Al 1 contra 1 Pudiese intentar Plantar algo más De cara a Fiora Eso no hubiese salido De esta forma Pero bueno Esto Error De esto Pero es realmente Los picks y vans Y vamos ya aquí Al minuto 1-0-3-45 Que viene a ser Ya el final De la partida Realmente casi Estamos aquí Y viene a ser Aquí en este momento Realmente También el origen Podría haber remontado La partida Aquí lo primero Que vemos Es otro error de Soaz Que es Vemos que Marin Estando 1 contra 2 Porque aquí Si os fijaros Fijaos en el minimapa Marin está ahora mismo Puseando top solo Iván Soaz Iván Peque A por él Por lo tanto Se están pegando 2 contra 1 Soaz ni ha tirado La última ¿Por qué te tiras De Zonias tan pronto? O sea Esa Zonias de Soaz Ha sido un error Ha sido tilteo O sea Está cagado Ha visto que la está liando La presión Le está pudiendo Y está diciendo Guau 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 Me está matando En 1 contra 1 Me he muerto ya Dos veces en 1 contra 1 Marin se está haciendo La partida Estoy perdiendo la partida Y en vez de estar pensando En lo que tiene que hacer Y en la partida en sí Está pensando en eso En que está perdiendo la partida Y aquí comete el error De tirarse un Zonias Súper pronto Sin ninguna razón Que bueno Que encima le permita A Marin escaparse completamente Vale Pero aún así Vemos aquí Que Eh Origen Y SK Telecom Empiezan a pelear En el Nashor Bien Aquí Peque Tira el Teleport Pero lo que no entiendo Es por qué no tira también El Teleport Soaz Soaz Debería haber tirado el Teleport A la vez que Peque Y en esta Team Fate Hubiesen estado ellos Y entonces Al haber forzado aquí Un 5 contra 4 Marin hubiese tirado el Teleport También para intentar Pelear en ese 5 contra 4 Pero como Soaz Llega tan tarde a la Team Fate A la que llega Soaz Ya está la Team Fate Entonces aparte fijaos Tiene un Ward aquí Tiene otro Ward aquí Tiene otros 3 Wards aquí Y en vez de tirarlo A ninguno de estos 5 Wards Que en cualquiera de esos 5 Junto al Flash De el Kenen Hubiese significado Ganar la Team Fate Porque hubiese podido entrar ahí Con la R de Kenen Y hubiese destrozado Mirad donde tira el Teleport Soaz Flashea Encima contra el Muro de Azir Tira la R al aire Y completamente inútil Cuando tenía otros 5 Wards Hubiese sido mucha mejor opción Para tirar ese Teleport Y que A partir de aquí Era la partida de GG Porque cogen Regalan el inhibidor de bot Y como que también Regalan el inhibidor de bot Que se va a llevar Marine También regalan el Nashor Y a partir de aquí Ya la partida está O sea Aquí Nashor DSK Telecom Con 6-7 Ks de oro de ventaja Con un inhibidor expuesto Y un inhibidor tirado Esto ya GG Ya no hace falta comentar más De la partida Pero bueno Vamos a acabar de comentar El error de Soaz Que es O sea fijaos Es que fijaos Tal y como aquí empieza la Team Fate Aquí ya el Zonias S Es malo de Soaz Pero en el momento que Peke está tirando el Teleport Aquí Soaz también lo tiene que tirar Porque en el momento que Soaz Tiene el Teleport Va a forzar que Marine venga Y si Marine no viene Es un 5 contra 4 Por lo tanto su equipo Va a poder ganar Es un 5 contra 4 Llevarse el Nashor Y ir después a defender Contra Marine Pero Soaz Se guarda un montón En el Teleport Y encima lo tira Al guardia equivocado Y aquí la partida Se pierde Así que bueno Pues esto es todo Esto es todo el análisis De origen contra SAC Telecom Espero que os haya gustado Espero que hayáis aprendido Que hayáis entendido Un poco más la partida Y como fue También deciros Que si os ha gustado No olvidéis darle a like No olvidéis suscribiros Y compartir el canal Con algún amigo Ya que yo pienso Que este tipo de análisis Pueden venir muy bien A mucha gente Así que espero Que lo compartáis un poquito Ya sea con vuestros amigos Novias, exnovias, vecinos Ya sabéis con quien podáis Y también decir Que en mi opinión Las razones con las que Origen perdió esto Es por el pick de Kennen El pick de Kennen Hizo que Soaz No estuviese cómodo Durante la partida Y como Soaz No estaba cómodo No estuvo jugando a su nivel Porque ya hemos visto Este tipo de errores Todos estos errores Que ha cometido Soaz Los podría haber hecho Mucho mejor Y si lo hubiese hecho Mucho mejor Hubiesen ganado la partida También ese tele Porque no tiró Soaz Si lo hubiese tirado Hubiese podido ganar la partida No sé Realmente muchos errores Por parte de Soaz En mi opinión Que son principalmente Llevados al hecho De estar incómodo Con ese pick de Kennen Y nada chicos Pues esto es todo Espero que os haya gustado Este análisis Y ya sabéis chicos No olvidéis darle a like No olvidéis suscribiros Y no sé tío Si os ha gustado Pues pasarle este análisis A un amigo vuestro Y que se lo mire Y decirle tío Míratelo Así entenderás más el partido Y nada El próximo análisis que haré Será el primer partido De Fnatic Contra KO Y no sé si realmente Analizaré más partidos Quizá el segundo también Pero bueno Si hay algún partido En especial que queréis Que analice Podéis dejármelo en comentarios Y nada chicos Lo he dicho Muchas gracias por haber visto Este vídeo Hasta la próxima Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!